estamos cocinando la asesina que nos dio este cali y aquí tengo a mi cocinera estrella a ver échale no no mames no 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 esto nada más es más tarde échale ahí el chile te gusta el chile qué estás insinuando qué estás insinuando que a Ulises Omar Carranza le gusta moverle al caso de los chicharrones no quieres un taco muchacho vente te invitamos que traemos mucha comida ven no en serio se nos puede echar a perder y nos la estamos comiendo porque es una asesina que traemos de jalpan y veo que estás ahí es otro pedacito digo de que estés ahí qué estás haciendo esperando en el camión o qué haces a internet ahí del hotel cómo te llamas mucho gusto es que mira nos regalaron esta asesina en jalpan y esta si no se come se echa a perder te vamos a invitar un taco con todo respeto digo es que de que se echa a perder quieres con chile si eres mexicano entonces tienes que echarte uno déjselo al muchacho quieres picante a poco eres de la américa bueno es que vimos que estábamos ahí te queremos invitar ese taco para que veas que somos buena onda más bien aquí es la cocinera estrella quieres otro con uno con esta bien bueno no gracias a ti si hay más gente por ahí diles que aquí estamos regalando comida me refiero que traemos suficiente comida y no queremos que se nos va a echar a perder y ahí hay internet gratis o qué la hackeo y te la sabes bueno esta te la pido a ver mi dios si quieres más vienes por otro ahorita se cocina muy rápido ya está deshidratada es muy diferente a la de yucatixla pero está también muy rica está bien pingona me vas preparando otro por favor que más joven usted pida usted pida parece que no la quiere hacer allá adentro porque así va a llenar de humo pero estaríamos bien calientitos por eso miren traje esta silla y esta mesa porque adentro pinche madera imagínese esto allá adentro que se quema el fadero cocinio se están quemando a ver don cuántos va a pedir don apenas llevo uno voy a echar tres tenemos para regalar y que no se que entre los dos nos vamos a acabar que bien lo que estoy viendo que no es tanta ay niña ya no me digas nada no ahí creo que es un hotel ahí no o que será si mi hotel la peña restaurante alberta wow wow wow